¡A quien le da la gente al lado! ¡A quien le da la gente al lado! ¡Para que no le da la gente! ¡Para que no le da la gente al lado! Bueno, yo creo que nuestro equipo es uno de los equipos que está frustrado por todos lados yo creo que nuestro cuchillo de los ha dado mucho de hablar durante todo este segundo donde donde podemos ha sido la contribución de todo, cuando veo la defensiva, ha hecho tremendo, hemos hecho tomando juegas, el pichador y yo ya está un poco flujo, y el pichador de nuevo es el que ha llegado hoy, y ha convertido a este símbolo, cuando necesitamos hacer un entrenado importante lo ha hecho, definitivamente, me da cuenta que el Caracas va a hacer ese juego en un nuevo espacio para este juego, emocionante todo, para nosotros es un honor, un orgullo estar frente a quien va a vencer y eliminar el Caracas, bueno, eso no tiene precio ¿Cuál crees que va a hacer las cosas que van a dar de los tiempos para todo, vayan a sacar el pichador? Mira, yo creo que cuando al equipo nos hace falta un pichador abridor, a otro desde la vista del medio, puede ser, y todo depende, si no es todo de la vista, puede ser un paquillador también, pero yo creo que si vamos, vamos a esto, creo que deberíamos el pichador abridor y el pichador de la vista. Te espero más, muchísimas gracias, felicidades y te continúe a celebrar. Gracias a ti, por la oportunidad de vivir aquí, algo con la vida.